El gobierno por muchos años ha tratado de privatizar las escuelas públicas en nuestro país porque recuerda que para ellos la educación es una mercancía, es un negocio donde ellos tienen grandes posibilidades de lucrarse. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? Es totalmente evidente, ¿verdad? Las intenciones del gobierno para nuestra comunidad. La razón por la que se surgió tan rápido en New Orleans es de la misma manera como Puerto Rico, el desastre de capitalismo. Se surgieron cuando se despejaron la oportunidad, justo después de la pandemia, antes de que la gente pudiera llegar a su cabeza. Nosotros estamos tratando de sobrevivir y ustedes están haciendo movimientos políticos. Y nuestra estrategia era sacar la escuela de ese mercado de compra-venta de privatización. Esa fue la primera discusión. Si la escuela es de la comunidad, pues hay que entregársela a la comunidad. ¿Y cómo lo hacemos? Pues rescatándola. ¿Qué hizo aquí el Departamento de Educación? Cerró los portones y no cerró los candados. Nosotros los abrimos, los quitamos y el espacio es nuestro. Esta comunidad necesita tener un refugio. Esas son nuestras miras. Y yo creo que nuestra comunidad ha demostrado una resiliencia tan increíble para poder resistir a estos procesos de racismo estructural. Y esto es una forma de descolonizarnos. Esto es una forma de hacernos sentir libres y dejarles saber que no es necesario tener una independencia para ser libres, sino que podemos alcanzarla en procesos pequeños como este, estos microespacios que más adelante van a ser macros y hacer que la voz se riegue por el país. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el podcast. Gracias.